Voy a seguirles narrando la historia de un gran amigo De todos ellos queridos, era el padre tranquilo Un soldado le decía, demostrando su energía Que en ese crimen tan grande, él no participaría El sacerdote le dice, ten valor mi buen amigo Cristo lo dijo en la cruz, hoy mismo estarás conmigo Le echaron la soga al cuello, pero el nada les decía Mientras iban caminando, el sombringo se veía Llegaron a la alameda y un soldado lo colgó De un árbol que estaba ahí, que muy pronto se secó Cuando estaba ahí colgado, una señora llegó Un niño que estaba nudo, en su lengua lo talló Todavía existe ese hombre, pero José se llamó Desde ese mismo momento, su lengua ya siempre habló En un día 5 de octubre, todavía recuerdo yo 1928, Diosito se lo llevó